Hola, somos la Universidad Nacional Federico Villarreal de la promoción At Inhiting Novo, un nuevo comienzo de la Escuela Profesional de Economía Queremos invitarlos este 18 de enero a nuestra ceremonia de graduación Y se realizará en el Auditorio del Colegio Sabusin a las 5 y media de la tarde ¡Los amamos! ¡Los amamos! Y para nuestros familiares y amigos que no puedan asistir a la ceremonia de graduación Pueden ingresar al siguiente link ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!